Este fin de semana en La Viola 25 años La Renca El bebé y una entrevista histórica con la banda más convocante del país para hablar de Alejado de la Red, su nuevo álbum Nos encanta el riesgo, a mí me encanta tirarme a la pileta y si no tiene agua mejor La Renca en La Viola 25 años Con Bebe.com y a la pasada medianoche por TEN